Situación Nacional Con el licenciado Roberto Cano Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante Pueblo de Guatemala nuevamente aquí en nuestras cámaras saludando desde la plataforma más completa Noticiero El Vigilante Para nosotros nuevamente es un honor que nos permitan llegar a sus hogares En nuestro segmento Situación Nacional Hoy tenemos el tema que es el clima alterado y la escalada de violencia que se está viviendo en nuestro país Una escalada que es desmedida, que es justificable probablemente por otro idioma Para que se justifique la ayuda, el armamento Y que podamos estar en las estadísticas de los estados que están en detrimento Y que tienen que estar obligados a aceptar una ayuda económica para poder salir de ese detrimento Señores, todo lo que se está jugando es una trampa convulsa, maniquia, preparada, inducida Y que no debemos de tragárnosla porque nos tratan de vender que todo esto es causa antropogénica Donde el ser humano, el hombre, tiene la culpa y la mujer, sí es cierto, tiene su responsabilidad en la sociedad Pero hay funciones que se están manoseando No los están dejando ser y hacer por otros entes Y que están poniendo en puestos claves a personas que no tienen la capacidad para desarrollar un puesto de estado tan importante Como es el Ministerio de Gobernación Que incluso entorpece la actividad que pudiera tener una investigación La Policía Nacional Civil, que es otra unidad del estado Que la han sacado como títer frenético Para que simule que está haciendo algo a sacrificio de sus propias vidas Porque no tienen buen armamento No los llevan a tirar No les cubren sus necesidades Tienen que pagar ellos Obligándolos prácticamente con un salario de hambre A que pudieran meterse a negocios turbios Porque tienen familia No hay un estudio realmente de lo que es la labor que tiene que desempeñar ese ciudadano Para proteger al ciudadano Tenemos un complot prácticamente en ese sentido de la escalada de violencia Que estamos entrando a un estado de terror Del terrorismo Si no, miren en qué país se construye la embajada que se construyó Es síndrome de que se espera en sus análisis Que se pueda convertir en una sociedad muy convulsa Y que tiene que resistir las manifestaciones, las protestas, los hilos de violencia Incluso llegar a un terrorismo in situ dentro de la propia nación Y eso es peligroso Y para eso tenemos también nuevamente aquí al licenciado Brenner Vázquez Que también ha sido víctima de esa violencia Y él tiene una asociación que se llama Familia Entonces le preocupa mucho Porque sabe que la familia es el bastión principal Para poder mantener al estado Como un ente vivo, soberano E independiente, productivo Y de futuro al más allá Gracias por estar con nosotros nuevamente licenciado Gracias, sí Realmente ese preámbulo que has mencionado Efectivamente ha afectado en estos últimos meses A nuestra querida Guatemala Lamentablemente hay una polarización Y las instituciones encargadas de la investigación La institución o órgano del ejecutivo Hemos visto que hay de alguna manera un divorcio Cuando debemos de reflexionar el papel importante Que tanto organismo ejecutivo como ministerio público Debe de haber una independencia de funciones Y especialmente deben de cumplir con la función Que les compete de acuerdo a la constitución No podemos seguir polarizados Eso no nos trae nada bien Y por el contrario solo genera más incertidumbre Política social y económica en nuestro país Lamentablemente hemos sido testigos A través de los distintos medios de comunicación La escalada de violencia que está afectando a nuestro país Realmente es momento de reflexionar Y llamamos y suplicamos a las autoridades competentes A que cumplan con su función Y que dejemos de estar manteniendo una forma antagónica Porque eso no ayuda a construir a una sociedad Y sobre todo porque el mismo Estado Entonces no está cumpliendo con esa función De garantizar la vida Garantizar la educación Por el contrario La escalada de violencia únicamente Nos genera una imagen a nivel nacional e internacional Que como bien lo has calificado Probablemente justificativo Para poder tener ayuda económica Pero acá realmente lo que tenemos que hacer Es como Estado, como Nación Regirnos por nuestra constitución Y actuar de acuerdo a lo que nos compete Y nos obliga la constitución No podemos estar esperando que un ente Nos diga qué hacer Por el contrario Si tenemos una ley armónica Una constitución Que por cierto es una de las mejores constituciones De Latinoamérica Entonces debemos de evitar ese tipo de confrontación Entre entidades Y cumplir a efecto de que podamos tener una paz Una convivencia pacífica Que es lo que le corresponde al Estado de Guatemala Muchas gracias Licenciado Vamos a ir terminando este segmento Pero quiero decirles un llamado Ya que vemos esto No solo descansa sobre las instituciones Que estamos viendo Sino que jueces Un llamado a jueces y magistrados A presidentes de sala No les debe de temblar la mano Para aplicar la justicia Aquí nadie es superior a la ley No hay color, tamaño O poderoso económico Que pueda estar suelto Vulnerando y lacerando Los derechos de los demás ciudadanos Nadie Ni el más pobre Ni el indigente de la calle Tiene poder sobre nadie Todos tienen que someterse al imperio de la ley Que no lo sometan Que no vengan a hablarle en idioma extranjero Señor juez y señor magistrado A vulnerar su independencia judicial Usted aplique la ley Con objetividad Con sentido común Y con justicia Para eso se les delegó su puesto Ustedes son honorables Y así los hemos visto Como honorables El puesto que tienen Sobre ustedes descansa La paz de la nación La paz social Y la integridad ciudadana Por favor señores jueces Señores magistrados Apliquen la justicia Que no les vengan a decir O a comprarles más todavía Que pretendan Tocarles su dignidad Con ese dinero sucio y manchado Porque ustedes Realmente Son Ese diamante Que le va a garantizar El futuro a los hijos De los hijos De nuestros hijos Voy a cerrar con esto No sé si quiere dar algún saludo licenciado Si quisiera tal vez Agregar a lo que Atinadamente has indicado Que Todo juez y magistrado Tiene una responsabilidad social Una responsabilidad ética Y una responsabilidad Jurídica Ante su conciencia Ante el pueblo de Guatemala Ante la sociedad Y por lo tanto El papel que desempeña Tiene que ser de acuerdo a la ley Y tiene que existir Una garantía De esa independencia judicial En todo momento Entonces Pues sigamos adelante Construyendo Una nación Bajo un estado democrático Y respeto De los derechos humanos Muchas gracias licenciado Y recuérdense Cerremosle la puerta A esa violencia económica A esa violencia social A esa violencia Contra la propia salud Y la supervivencia De los guatemaltecos Ahí nos tienen metidos Responsabilidad El próximo tema Que vamos a tocar Apúntenlo Se va a llamar Las prisiones en Guatemala Versus la responsabilidad Del ministerio de gobernación Muchas gracias Por estar con nosotros Y nuevamente cierro Con lo que me gusta decir América Latina Desde tu fidelidad a Cristo Resiste a quienes quieran ahogar Esa vocación de esperanza Por la cual estamos vivos Y estamos luchando Situación nacional Con el licenciado Roberto Cano Los comentarios expresados En este programa Son agentes